Aquí vamos a esperar que venga el transporte que nos va a llevar a un lugar que se llama la Cueva de las Minas. Vamos a ir a visitar un pequeño zoológico que hay ahí y otras atracciones que tienen ahora. Pues a ver, nosotros la última vez que fuimos solo visitamos el zoológico en sí, pero supuestamente hoy hay más cositas, entonces esperamos que veamos más cosas y podérselas mostrar. Aunque la última vez que fuimos allá creo que aún no grabábamos, entonces ese paseo nunca se ha mostrado y es primera vez que estamos grabando todo lo que andamos haciendo aquí y pues a ver, a ver que encontramos con estas señoras con las que ando aquí ahorita. Ahí les seguimos mostrando a ver que es lo que es lo que vamos a ver allá. Dice que tienen nuevas atracciones, pero a ver, a ver que encontramos. Saluditos. Como lo prometido de Teuta ya llegamos, llegamos hasta donde el lugar es la Cueva de las Minas. Entonces vamos a tomar el transporte que nos va a llevar hasta allá. Aquí vamos con la niña Esperanza. Hola, niña Esperanza. ¿Cómo estás? Andándose a la paseada. Ya andamos en la paseada, estamos donde va Vicente, donde va toda la gente. Esta. Aquí andamos, paseando el día. Cabal, hay que disfrutar. Sí, así es. ¿Y la niña Martín? Ahí están las girasoles. Ah, cabal. Ahí están las girasoles, no sé qué entre cosas. ¿Y la niña Martín? Sí, sí, sí. ¿Qué cuenta? Ya está cantada. Ya está cantadita, eh. Ya has hecho su buena caminada. Ya he hecho su caminada, bueno. Cabal. Pero vamos a pasar dónde están las girasoles. Bueno, vamos a esperar. Yo pensé que en este nos íbamos a ir. Y el tuk-tuk se ve chihuahua. ¿Dónde es que vamos? Cueva de las minas se llama. ¿Ah? Cueva de las minas. Vamos a hacer calo para mientras vamos a ver a las cuevas de las minas. Vamos a ir a la cueva de las minas. Porque soy diabética y me va a sentar. Jajaja. Alí tomo medio, también tomo. Ahí está. Ahí está. A ver, diabética no va. Ah, cabal. Deja de andar diciendo así que ya no tiene nada. Usted no le cuenta. Ahorita estoy haciendo cuenta que los que andaban cambiando, los que salen en el... Ah. Allá en las fronteras, los iban a bajar por dos dólares. Es la ganancia de ellos. ¿Eh? Sí. Es mejor venir a cambiar directamente aquí, va. ¿Dónde es el agarroche de los bancos? ¿Cambiar aquí o...? Tendrías que comprar. ¿O pagar directamente con dólares, va? Yo los trajitos pases. ¿Va? Sí, la mamá ya me llevó la ayuda. ¿Por qué? Estaban... nos estaban... nos estaban... ...brando mucho. 120... Gracias. Nos iban a dar supuestamente 120 quetzales. Y esta está helada, mira esta. Por 20 dólares. Ah, sí. ¿Quieres? Tienes, pues. Ajá. Y 140 por 7, va. ¿Por qué no está bajando? ¿Por 8? Sí. ¿Cómo es? No. No, por 7. Entonces... Ah, pues no. Todo estaba bien. Entonces está bien. 120 por 6. 140 va a dar. 120 por 6. 120 por 6. 120 entre... No. 130 entre... Entre 20 a 6 dólares. Y 140. Pero después sería a 7. Ajá. Sí. Ajá. Entonces iba a dar 140. Ajá. Ah, pues ahí sí estaba igual pago. Ajá. Tres por 4. Tres por 4. Doce. Son 120. Ajá. Son 40. Ajá. Son 20. Veinte. Ajá. Y es que sale por 2 dólares. Cabal. Bueno, no, no, no. A ver. A ver. Está bien yuca la conversión. La conversión. La cuestión es que traté de no gastar el montón. Y gasté solo lo necesario. Sí. Pues sí. Cabal. Bueno, pues. Vamos a echarnos la dulce espera. Vamos a echarnos la dulce espera y ya vamos a continuar. Saluditos. A ver qué busca la niña esperanza. Es la reina de la manada. ¡Uuuuh! Así es, ya vamos aquí. Nos la subimos en el transporte. Apoyo tampero. Hola. Sí, no, 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 no hizo un ladito, se fue aparte. Miren, esto es prácticamente nuevo. Ah, bueno. No, 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 no subimos en uno de esos, miren. En uno de esos, miren. En uno de esos, miren. En la calle, ¿qué tal esto? A ver, tal, miren. Miren, está acá. No, 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 no. Y ya no está. Sí, ya no, 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 no es así. A ver, tal, no, no, no. No, 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 no. todo el movimiento vaya podemos venir echando el pollo ahí que chido está mira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!